Así toda la mañana Tranquila, ¿eh? ¿Cómo estás? Irviendo, ¿eh? ¡Qué increíble! ¡No se puede creer! ¡Hirviendo el agua! ¡Hirviendo! Hola amigos, buenas tardes Buenas, buenas, ¿cómo están? Bueno, se nos hizo medio tarde hoy Ya son las 6 de la tarde Y recién estamos saliendo de barbarnos Vamos a ver dónde dormiremos ¿Dónde dormiremos? Ahí vamos Nos queda un ratito de luz de sol Así que vamos a aprovecharlo Ahí vamos Acá vamos a doblar a la izquierda Al final nos vamos a desviar del camino Vamos a ir a Los Bolillos Otro lugar espectacular Por la hora que es Y haciendo este desvío Que son 5 kilómetros Va 5 de vuelta Para poder ir a la ruta Posiblemente tengamos que dormir por acá Como para que no perdernos tampoco la vista De todo esto hermoso Ahí vamos Ahí vamos Falta menos Vamos Vamos A ver Acá nos empezamos a acercar Puso un poco de grado Ahí abrimos el portón Vamos a pasarnos No se puede creer en dónde estamos Y hay que volver Espero que Que no quede en el agua Las formaciones Son más raras Ahí nos pusimos A caminar un poquito No sabemos qué hacer El sol está bastante arriba Todavía Ahí le vamos a pedir un nombre Que usamos el caballo Le vamos a pedir permiso Para ver si podemos Pasar la noche por acá A ver si mañana Podemos caminar más Miren lo que sé Sin palabras Bueno Sale quedarse por acá Tuki La casa rodante Seguimos caminando Son las siete y pico de la tarde Miren dónde está el sol Hermoso todo Miren Aquí tenemos una ventana natural Bueno Bueno Le hice la tarde ya Casi las ocho son Impresionante que siga así Ya se fue el sol Qué paz Qué afortunado Vamos a dormir ahí Donde estamos Pero miren lo que es nuestro alrededor No se puede creer Ya di Tres vueltas Puedo estar filmando Todo el día Menos mal que nos quedamos Porque Miren lo que es esto Yo Me ve pesado Nico Pero Tuki Podés caminar En todas direcciones Que Mirá La roba allá Hasta eco tiene Es mágico No sé No sé Es fácil Es un mate Esos Hay el termo Termo de los Simpsons Más simpsonero No Y una de ruteando Nada No piensa nada No piensa nada No piensa nada Parece que te tengo por la piedra Mirá Tenéla con dos dedos ¿Lo ves? Con dos no sé qué ¿Por qué? Tampoco dos dedos No Pero son realidad Ni Qué lugar Tenemos que subir hasta ahí Arriba Y acá empezaba así Caminaba un poquito Para acá Un poquito Para allá Muy problemita Esta Berta La Rita se pinchó Parece Pero sigue corriendo Ah, era mentira Rita Son más chantas A ver Vamos a ver Qué sería acá arriba Vamos subiendo A ver Uh, está difícil acá Mirá Miren Yo lo estoy viendo Porque lo está viendo El celular Se viene la cocinada Miren el cielo Que tenemos No se puede creer Acá tenemos Vamos a hacer unos ravioles Con crema y zanahoria No, impresionante Este lugar Gente Les vuelvo a mostrar El cielo una vez más Ahí tenemos La cangú Qué privilegio No se puede creer Buen día amigos ¿Cómo están? Bueno, acá estamos saliendo De los bolillos Esperemos que nos vaya bien Tenemos Un camino difícil Hasta volver a la ruta Ayer nos costó bastante Y hay un charco Bastante grande Así que Vamos a ver Cómo nos va Es temprano Vamos a intentar Ir a los géiseres Antes de Antes de ir a las termas Así que Ya tenemos una data Que puede estar todo Lleno de nieve Así que Es posible Que no podamos Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Ahí vamos El paisaje Alucinante Todo alucinante El clima Todo Los animalitos Teritos Cabrita Pudimos salir Está muy Muy piedroso Nomás Pero bueno Tranquilos Ya estamos Llegando a la ruta 43 de vuelta Acá vamos a tener Que doblar De izquierda La cantidad Hay muchas Con su cría Son muy bonitas Mirá como pasa Por abajo Hace como Rita ¿Viste? Sí Cuerpo al piso Bueno Ahí seguimos Estamos con la cría Mirá como toma Estuvo el acolista Tendría dos Como perro Así Le busca la teta Uy se cae Mirá la cría Ya Bueno Ahí venimos Ya hicimos Más o menos 15 kilómetros Desde que salimos Todavía no llegamos Ni al cajón De la treuco Ni al desvío Para ir a los geysers ¡Hueso! En general Muy buenas condiciones En el camino O para cualquiera Sí, la verdad 10 puntos Ahí venimos Ahí tenemos Los pinos La nieve Me parece que El dato de la nieve En los geysers Debe ser verdad Hay muchos charcos Así Agua Río Llegando al cajón De la treuco Impresional De la treuco Our Tema De la treuco Música Arrasábamos Llegando al cajón de la Treuco ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Se viene la subida! ¡Terrible la subida! Esperemos que no nos cueste tanto Acá, el cajón de la Treuco es esto El río Y el cañón, digamos Un cañón, claro Tenemos que bajar ahí hasta el río Y volver a subir Nos vamos para el río ¡Qué cosa rara, eh! ¡Qué maravilla! ¡Es impresionante! ¡Qué vista, eh! Las formaciones de arriba, allá a la derecha Aparte del río, del cajón No se puede creer Acá no dice cuánto pesa o anda el puente No sé si viene en algo grande ¿Qué onda? Parque natural Protegida Do Amullo ¡Qué lindo! Cajón de la Treuco Este es el cajón Eso... ¡Farpado! Se puede caminar pero hay que mojarse Y acá el agua sigue fría Nosotros vamos para el agua calentita Ahora, la piola La verdadera Ahí venimos Plena subida Hermoso, eh Estas piedras gigantes Vamos a pasar por el lado de esa piedra ahora me parece Sube un poquito, eh Está imposible, eh Ahí vamos Dale La bravo, eh El pajito Está como desparejo y muy subiendo Vengo en primera para... Si no, vengo a los altos Eso... Dale, Cangú Dale Dale Impresionante, eh Está para filmar Metro a metro No se puede creer ¿Qué subida es? Agarrate Pasito Con calma Allá arriba Cómo cortaron la montaña No, no se puede creer Vamos a cruzar el arroyo Pobunco También por un puentecito Confiamos en ti Confiamos en ti, puentecito Ay, estás mal Está bueno, está bueno Y ahora se viene la subida de la muerte Es más... Más pendiente que ahí en el cajón de la trenco Esta es la suave Vamos con calma Que hay unas piedras también Qué paisaje, Dios No les digo yo Sube, sube Vamos, vamos Ay, Dios mío Va bien, va bien, va bien Bien trepando está Si Eso es seguro Vamos, Cangú Es esto y ya está, eh Ya no queda más Nada grave por el momento Dale, dale, dale Depacito El problema es que también hay mucha piedra Entonces Por más que por momento Puede agarrar más velocidad No sé si es muy conveniente Qué paisaje Miren el camino Miren el camino allá No, pero viene bien No, pero viene bien No, pero viene bien Para que sepan también Que venimos tranquilos No, no venimos esforzándola En primera Pero subiendo Despacito Miren, por Dios Eso está muy abajo No sé cómo va a ser Para que se aprecie en el video Que nosotros estamos acá arriba Y si miro así No se ve nada Para abajo Impresionante, eh Ya estamos cerca Cerca de los géiseres Y cerca de las termas Felicidad completa Bueno, acá tenemos otro desvío Que vamos a hacer 8 kilómetros a la derecha Ya estamos a 3 kilómetros acá Digamos a la izquierda De las aguas termales Y acá a la derecha Vamos a los géiseres Los tachos de barbarco Puede llegar a ver nieve Puede llegar a estar complicado El camino Son 8 kilómetros nada más Así que vamos a ver Ahí vamos Son a 2 de la tarde Ahí tenemos un cóndor A la izquierda parado Ahí va a salir volando ¡Wow! ¡Ja, ja! Antes de llegar a los géiseres Encontramos Este foco de nieve Vamos a ir a jugar un ratito Con los chicos Ahí dejamos la cangú ¡Esta! ¡Esta, Larita! ¡Ja, ja! ¡Contenta! Está composta la nieve Sí, hay navanza ¡Esta! ¡Esta! No, como está de la luz ¡Abajo! ¡Vuelta! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuelta! ¡Vamos! Vamos Bueno amigos Lamentablemente vamos a dejar el video De los géiseres para el domingo que viene El norte neugino es espectacular Y le dedicamos mucho tiempo Así que para que no se haga largo Este video vamos a mostrar Todo todo en el domingo que viene En un video completo para los géiseres Y las aguas termales No se lo pierdan Gracias por acompañarnos siempre Hierve el agua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!